Hola, soy JJ, lo mía. Y yo soy Edgar Robles. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Salió un videoclip para el tema Polvo Cósmico de la banda Polvo. Para conocer más detalles del videoclip, de su génesis, de su dirección y de todo más, pueden meterse a nuestra página y ver la nota. Y miren el nuevo video de Inamovible, de Oponente Interno. Los chicos entran en un auto y de ahí van a empezar a ver todo lo que sucede en este nuevo video. Para los que estaban esperando la fiesta de la música en Quito, ya la anunciaron. Y va a ser el 16 de junio en la Alianza Francesa. Y para el cartel tendremos a Ron, Radio Elvis y Catfish de Francia. La Guanyucta Tonic. Para los guaguas, Diego y los gatos del callejón. Uno no para y de regreso de su gira de México nos dan este lyric video. ¿De qué tema? Ves featuring Mars. Y el Tuerquealo ya tiene segunda edición. Reserva hasta el 9 de junio para sacudir tu booty. Tocarán los tres de Wax Collective, NS y DJ Flavor. Y para el 30 de junio y el 1 de julio se anuncia un festival. The Gardens. Es una mezcla de música independiente con Tripulación de Osos, DJ Miggy y otros. Y música electrónica con J. King, Matt Solfreak y otros muchos más. Y será en la hacienda Montresor en Fuente. El no lugar llevó las obras de los artistas contemporáneos Pablo Andino, David Ceballos y Felipe Escudero al arte va de Buenos Aires. El caricaturista y periodista Carlos Selly hizo una disección ilustrada de los 12 temas de lo que hay computer de Radiohead por sus 20 años de lanzamiento. Y eso es Tuti. ¿Qué? Chao. Chao. Chao.